Música Estamos aquí en Plaza de Mayo, en la Pumbalá, junto a Libres y Divertis y otras organizaciones de la campaña nacional por la legalización del aborto para iniciar una caravana que vamos a realizar ahora a partir de 17, 17.30 hasta el Congreso de la Nación. Un poco para ser presente nuestra preocupación por la demora en el tratamiento del proyecto de ley estamos pronto a finalizar el periodo de sesiones ordinarias y nos preocupa profundamente que no avance un paso el proyecto que tiene Estado parlamentario de la campaña nacional, ¿no? ¿En qué situación o qué respuesta hay por parte de las autoridades legislativas, por parte del Estado, teniendo en cuenta que este es un gobierno que se pronunció a favor o que por lo menos había dicho que iban a avanzar en este tema? Claro, lo que a nosotros nos preocupa es que ya van dos postergaciones que le hizo el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Maza, a la campaña para poder recibirla, ¿no? Esto va a ser efectivamente el día de mañana, el día jueves al mediodía, pero bueno, nos parece que es importante expresarle nuestra preocupación y la necesidad de que esto sea ley en el 2020. A nosotros nos preocupa profundamente de que se postergue el debate hasta el 2021. Sabemos que en el año electoral es muy difícil lograr los consensos necesarios para conseguir los votos para que efectivamente sea ley. Entonces necesitamos que ese proyecto inicie tratamiento y que sea aprobado dentro del 2020. ¿Tienen esperanzas de que esto realmente vaya a pasar en el 2020? Y bueno, en eso estamos. Por eso es que venimos desde el miércoles pasado y el anterior y seguiremos hasta el último miércoles de cada noviembre para poder expresar esta preocupación y veremos, bueno, cómo es la estrategia. Nos parece que así como está presente la presión de sectores que están en oposición a este proyecto, que están en la iglesia y otros sectores que ya sabemos que no están de acuerdo con avanzar con este derecho, nos parece que tiene que haber una expresión en las calles, con cuidado, cuidando nuestra salud, con barbijo, con distanciamiento, pero con una decisión clara de hacer presente que necesitamos que sea ley. ¡Gracias!